Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Es muy importante conocer cómo han evolucionado las prestaciones de los distintos equipos de computación que tenemos ahora. Ahora bien, diferentes empresas han generado diferentes productos. En este caso estamos investigando los productos de la empresa Apple. Tenemos aquí el modelo Apple I, un costo de 667 dólares, dice allí, y sacado al mercado en el año 1976. Y necesitamos averiguar cuál es su memoria RAM, qué procesador tenía, cuál es su capacidad de almacenamiento interno y el sistema operativo que poseía. Vemos pues que los equipos Apple tienen 44 años en el mercado. Y para comparación les dejo acá las prestaciones de la más nueva de ellas que salió a la venta en diciembre de 2019. Es la MacBook Air, es una computadora de tipo laptop y sus especificaciones son con un procesador Intel Core i7 de 4 núcleos, con una memoria RAM de hasta 32 GB, es una cantidad bastante grande, con hasta 4 TB de almacenamiento en disco duro y su sistema operativo es el MacOS Mojade. Además, por ser un equipo de portátil, tiene algunas otras prestaciones, pero las prestaciones básicas son su procesador, su memoria, su capacidad de almacenamiento y el sistema operativo que posee. Estamos hablando de la MacBook Air y no sabemos si existe en realidad, pero fue anunciada para diciembre de 2019. Bien, básicamente queremos aprender a hacer una línea de tiempo, comprender que todas las cosas se han desarrollado a través de inversiones de empresas y de personas. Después de la Apple I tenemos la Apple II, con un costo de $1,298 para el año 1977. Luego nos aparece la Apple III para 1980, con un costo de $7,800 de aquellos tiempos. Luego tenemos la Apple II, que costaba $9,995 para el año 83. Si ustedes miran, la evolución de los equipos era bastante inmediata, del 80 al 83 y el primer equipo no tenía una pantalla ahí a la vista, más parecía un procesador de palabras o una máquina de escribir. Y ahí tenemos la Lisa y luego apareció la Macintosh. La Macintosh era una máquina muy pequeña, muy bonita, linda y algunas de sus prestaciones, un mouse y una unidad de almacenamiento externa. Bueno, y después de la Macintosh, que era una máquina que se podía conseguir en el mercado, imagínense bajar el precio de $9,000 a casi $2,000, pues fue una gran ventaja. Aquí ya tenemos la Apple II, con un precio de $9,99 dólares y esto es en el año 1986. Yo comencé a estudiar en la universidad en el año 1980 y esta era una tecnología muy, muy novedosa. Ni siquiera existía en los bancos en este país. Llegamos a 1987 con la Macintosh II, $5,500 dólares. Luego llegamos al año 1995, un salto de 8 años para llegar a la Power Mac de $1,900 dólares. Luego ya tenemos en el año 1998, ya casi para el cierre del milenio, con la iMac G3, un equipo all-in-one, todo integrado. Yo conocía de estas, eran bastante de presencia en hogares, pero de un costo bastante oneroso en estos lugares. Luego tenemos la iMac G4 de $1,299 dólares, también de tipo all-in-one, ya para el año 2002. Luego pasamos para la iMac G5 2004 y el rango de precios se mantuvo siempre equipos all-in-one. Quiere decir que todo está integrado, monitor y la carcasa donde va el procesador, muy parecido a una computadora laptop. Y luego llegamos al año 2009 con la iMac Unibody del año 2009, como decimos, y el precio un poquito menor. Bien, 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 y cuando estemos haciendo esta investigación, les recomiendo que ingresen a un buscador, por ejemplo Google Chrome, las palabras básicas y estén atentos a los resultados que las páginas les pueden ofrecer para obtener la información que la hoja de trabajo necesita. En este caso, procesador, memoria RAM, capacidad de almacenamiento y sistema operativo, si es que lo hubiere. Bueno, 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 y lo que yo recomiendo es que se manejen diferentes fuentes de información, que el estudiante aprenda a utilizar diferentes fuentes de información, no conformándose con una sola. Especialmente porque tiene preguntas específicas que responder. Así que, muchas veces la información no está en la primera página o parte de ella, de esa información buscada, está en la primera página, pero hay que buscar la demás información en otro lado. Bien, y una fuente de información muy recomendable es la venerable Wikipedia. Pues la Wikipedia tiene una gran colección de datos técnicos, históricos y de toda la clase que uno solicite, precisamente sobre diferentes áreas del conocimiento. En este caso, en este caso, el conocimiento acerca de equipos que ya son bastante, bastante ancianos, que se remontan a 40 o más años atrás. Recomiendo Wikipedia, pues.